Hermanos, hermanos, soy el Agua, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a darles un nuevo video Esta vez venimos a reaccionar a un video que se llama Cuando los mexicanos humillaron, con mayúscula, clubes argentinos Ojo Entre ellos, River Plate Espero que no lo hayan humillado tanto, mis River, por favor, te lo pido Bueno, venimos el día de hoy, último video de la semana Hoy estamos a viernes, como ya sabrán Venimos, en este caso, con un poco de variedad Hoy concretamente volvemos a traer algo de fútbol, algo de deporte Que ya saben que nos gusta bastante poder también traer cosas así Somos amantes de lo que es el soccer, el fútbol Así que siempre nos gusta poder traer este tipo de contenido de vez en cuando al canal Y bueno, hoy en concreto, la verdad que un video muy interesante Cierto En el cual también estamos involucrados nosotros Porque, bueno, se aún dice el título Partidos en los que han humillado a clubes argentinos Así que, bueno, queremos ver qué tal, qué onda Y disfrutar un poco de nuestras propias humilladas A ver Eso sonó un poco... Sí, la verdad es que sí ¿Cómo dice? Para que le gusta el... Mazo boquita Eso, mazo boquita Pero bueno, antes de hablar con la relación Decirles que tienen nuestras redes en la descripción Por si quieren ir a salirnos por ahí Y también decirles que van a tener en la primera línea de la descripción Bueno, el video este Y abajo van a tener nuestra última canción que salió hoy Por si la quieren ir a escuchar también Hoy mismo Está todo acá abajo Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un me gusta en el video que ayuda mucho Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal Y activar la campanita Así no se pierden ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Cuando los mexicanos humillaron clubes argentinos Dice humillaron, no que les ganaron Claro, verdad Humillaron Va más allá Next level Vamos a ver qué onda Let's go No es un secreto el pique que hay entre los clubes mexicanos y argentinos Desde que los aztecas participaron por primera vez en competiciones de Conuebol Han tenido la oportunidad de medirse a lo mejor de Sudamérica Incluso con los brasileños también se ha cultivado una rivalidad importante Pero contra los argentinos pasa algo especial Las múltiples finales, la polémica, el cruce cultural Hacen que estos partidos contengan un ingrediente extra Que le da más sabor a los juegos Por eso hoy en Hat TV Te traemos las veces que los clubes mexicanos le pasaron por encima a los equipos argentinos A ver, un 4-3 tampoco es pasar por encima, creo yo Y no, a peor y no No sé cómo ha sido el partido, ¿no? Por cierto, si ven que está al revés la imagen es por tema de... Sí, sí, porque... De copyright, digamos, por las dudas No del video de Hat TV, que espero que esté todo bien, qué onda Sino porque son partidos de fútbol Y eso suele ser bastante... Por ahí la misma competición tienen como sus derechos Y bueno, como dijimos antes también, obviamente que el video original de Hat TV está en la descripción Cruz Azul contra River Play Copa Libertadores 2001 La máquina se metió en el Monumental de Buenos Aires para afrontar la ida Ambas escuadras tuvieron buenas oportunidades Pero el marcador se quedó en ceros Por lo que todo se decidiría en México El lleno total en el Azteca puso a los millonarios nerviosos Y apenas al minuto 19, Hernández filtró para Pineda Que puso un centro preciso ante la salida precipitada del arquero Que remató Palencia de gran forma Parece muy bien Los cementeros eran amos y señores del balón Y al 25, otra vez Palencia marcaba con la cabeza a pase de Víctor Gutiérrez Parecía que los visitantes estaban ausentes Y al filo del medio tiempo, José Saturnino Cardoso se desmarca en el área Y remata un centro desde el tiro de... Hermano, todo de cabeza Sí, sí, sí ¿Pero qué carajo? Mucho juego ario que digamos no teníamos No, la verdad es que no ¿Qué año es? No sé 2001 2001, ni nacía yo Por cierto, hoy es mi cumpleaños Está bien, es verdad Un poco se habla Un poco se habla de que le chupo un huevo Para sepultar a River 3 a 0 River Estaba abajo Toluca contra Boca Juniors Toma Libertadores 2013 Los diablos empezaron su travesía por la Libertadores en 2013 Visitando a Boca Juniors en la bombonera de Buenos Aires El escenario no era alentador Visitando a... ¿Qué es la puerta cerrada? De a... Al parecer sí Boca Juniors en la bombonera de Buenos Aires El escenario no era alentador De penal Santiago Silva ponía adelante a Boca al minuto 20 Bueno Pero los mexicanos respondieron rápidamente Tejeda tuvo la oportunidad de empatar el partido Pero el remate salió machucado frente a Orión Talabera también se mostraba con dos grandes atajadas Porque viene Boca bien, Talabera Rodríguez prepara disparos Los choriceros volvieron a tener una gran oportunidad ¿Cómo que los choriceros? Veremos el apodo del club No, qué carajo Los choriceros, no sabía la verdad Yo tampoco Penaltis sobre Cristian Celay Pero Carlos Rodríguez prácticamente regaló el tiro Ah, bueno El empate por fin llegó al 58 Después de que Esquivel recibió un pase largo Que madrugó a la defensa para abatir al arquero con un disparo violento Ahora sí Los senenses se volcaron al frente Esto provocó que un contragolpe endiablado dejara mal parado a los locales Benítez tomó la pelota y con una vaselina le daba la vuelta al marcador Lindo ese De la segunda vuelta Ambos se volvieron a enfrentar Pero esta vez en la bombonera de Toluca Edgar Benítez y Flavio ¿Cómo la bombonera de Toluca? Me dicen igual Bueno, yo me estoy enterando de cada cosa hoy Los choriceros Y la bombonera de Toluca Fueron los autores de los goles para el chorizo Los senenses los alcanzaron en dos ocasiones Pero no fueron capaces de empatar el 3 a 2 final América contra River Play Copa Libertadores 2008 En América se medía River Play en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2008 Los de Coapa vivían un momento complicado Como te contamos en nuestro último video Los azul crema se encontraban en el último lugar de la tabla nacional Por su parte los millonarios eran el puntero del torneo argentino Parecía que las gallinas comerían águila esa noche Y en un principio el guión se desarrollaba así Pues apenas a los 6 minutos Cristian Nasuti cabeceó solo en el área Pacomeno le echó el disparo Pero le quedó a Archubi que anotó en posición adelantada Gol de River Gol de River de la rama América se acercaba peligrosamente al arco rival Pero no lograron convertir La segunda parte no se guardó emociones Oscar Rojas entró para Rodrigo Íñigo Que sin marca superó al arquero con un golazo de palomita Servicio Fuera de juego Gol de la América No pasaron ni dos minutos Cuando Cabañas con la misma fórmula Puso un pase a Enrique Esqueda Que colocó el balón en la esquina Imposible para Carrizo 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 ¿Cómo era Juan Pablo Carrizo? Creo que sí No es Amadeo Carrizo No, no, no 2008 Gol de la América Para el fortuna y el América Diego Cervantes metió el balón en su propio arco Y se volvía a igualar el partido Sin embargo el mismo Cervantes se reivindicó con otro gol de cabeza Solo unos minutos después Paco Memo salió de forma terrible Cosa que aprovecharon los rivales para volver a empatar el partido Gol, aunque usted no lo crea Gol Por entonces apareció un histórico Salvador Cabañas Quien tomó el balón fuera del área Giró para quitarse a la marca Y con un disparo cruzado Hizo explotar al estadio ¡Bolazo! ¡Bolazo de Cabañas! Richard Núñez pudo marcar el 5 por 3 Pero el palo le dijo que no Sin duda Un gran impulso anímico para la América Que vivió momentos... A ver, yo creo que esto no fue una humillación ¿Qué cantidad de goles, boludo? Pero viste en los partidos de River Los cantidad de goles de cabeza que hay No entiendo Bueno, ahí ahora no Bueno, últimamente ha tenido su momento de complicaciones aéreas ...inolvidables en esa edición Pero eso te lo contaremos en otra ocasión Pumas contra Vélez Arsfield Sudamericana 2005 Regresamos a la Copa Sudamericana Esta vez nos centramos en las semifinales de la edición 2005 Los Pumas se medirían a Vélez Arsfield En ese momento campeón de Argentina En la vida ambas escuadras no pudieron romper el cero Por lo que en la vuelta los auriazules Tendrían que sacar el mayor provecho a la localía Pumas se adelantó al minuto 18 Con un gol de cabeza de Picolín Palacios Los felinos sofocaron al rival Mismos que empezaban a desesperarse Pues Fabián Cubero se barrió de manera desleal sobre Ailton Da Silva Propiciando su expulsión Bueno a ver Cubero Cubero es él que estaba hasta hace un tiempo Si mal no recuerdo a lo mejor me equivoco Pero creo que es el jugador del fútbol argentino con más expulsiones O está cerca Así que no me sorprende la verdad La desventaja numérica abrió el espacio Para que Leandro Augusto y Marioni Armaran una jugada que culminó con un trayazo a ras de piso Los visitantes no podían detener el torbellino Que se les venía encima La gana bien Íñiguez Aquí puede ser Se salva Ismael Íñiguez desbordó por la derecha Desparramó a un defensor Y tocó para Marioni Que de taquito Marcaba el tercero Para cerrar la gran noche de Bruno Palacios ganó un tiro de esquina con la cabeza Ahora si metiendo el servicio El remate Gol Se leó Un aplastante 4 por 0 4 por 0 Eso es una humillación por ejemplo 4 por 0 Ahí si No cabe dudas Chivas Boca mirá Chivas Boca Boca Juniors Mirá hace poco hizo años de eso Si 15 de junio Antes de ayer Libertadores 2005 En 2005 Las Chivas disputaban la Copa Libertadores La fase de grupos No les supuso mayor problema Y avanzaron a los octavos Donde eliminaron a su compatriota Pachuca Para después medirse a Boca Juniors En los cuartos de final El estadio Jalisco Fue el escenario de la ida Y desde el inicio El rebaño les haría saber El peso de su localía Paco Palencia Metió un golazo apenas al minuto 11 Pero sería invalidado Por un milimétrico fuera de lugar Marcelo Delgado advertía Pero José de Jesús Corona El gran refuerzo Chivas Para este torneo Se mandó una gran atajada El rebaño volvía a avisar Con un centro peinado Para Johnny García Que mandó su tiro por un lado Ambas escuadras Acercaban peligrosamente al arco Pero no fue Sino hasta el minuto 46 Que llegó el primer tanto Ramón Morales Cobró desde el tiro de esquina Johnny García Sorprendió a los defensores Desde atrás Para meter un testarazo Imposible de detener El rebaño salió aún más enchufado Para el segundo tiempo De nuevo Johnny García Intentó una pared con Alberto Medina Y el balón se pasó del árbol Pero Omar Bravo se la encontró Para poner en caje a los senenses El rebaño no dejó respirar A los visitantes Me acuerdo cuando El marcador del Libertadores Es así Digamos los colores Las camisetas lo ponían Como en un cuadrado Como en la diagonal Los dos colores Esto que fue cuarto Si cuarto eran Y solo 3 minutos después Pablo Alfaro sacó un disparo Desde fuera del área Clavado a la esquina Que solo pudo oler a Bondancieri El mismo portero Volvía a salvar a Boca En dos ocasiones Y solo era cuestión de tiempo Para que el Bofo Bautista Tomara el balón Fuera del área Y con un excelso disparo Clavara el balón en la escuadra Aquí aguanta Bautista El disparo ¡Gorazo! El marcador pudo ser más abultado Pero el Pato No lo permitió ¡Ah! ¡El Pato! ¡Oh! Pero los carnos tiros Esto es otra humillación Por eso Sí, sí ¡Rebate! ¡Se salva! No, le sacó el jugador Pachuca contra Lanús Sudamericana 2006 Un año después Los Tuzos conseguirían Un histórico campeonato De la Copa Sudamericana Aunque antes Tuvo que verse las caras Con Lanús La ida empezó Con dominio local Un pase largo Del pollo Que peinó la defensa Dejó solo a Chitiba El portero salió Cosa que aprovechó Andrés Para servir a Cacho Que solo tuvo que empujarla Miren ahí Miguel Calero Para variar Era decisivo Para mantener A flote A los Tuzos Pachuca se hizo Dueño del balón Y en un momento Cacho se escapó Por la derecha Para centrar al Chaco Que con elegancia Ponía en la lona Los locales ¿Qué carajo? Pero eso no sería todo Seis minutos después Damián Álvarez Filtró para Cacho Que con un sombrerito Firmó la goleada 3-0 El partido de vuelta En Pachuca Inició con un gol De Lanús Pero el Chaco Jiménez Al 58 Y Damián Álvarez Al 90 Ponía en el definitivo 5 por 2 global 5 por 2 Esto ha sido todo por hoy Pero cuéntanos ¿Qué piensas De la rivalidad Entre las dos naciones? ¿Realmente es una rivalidad? Y... Yo creo que últimamente Se ha ido disminuyendo un poco ¿No? No, igual creo que ahora Volvió un poco Por lo del mundial Bueno, sí Que están en el mismo grupo Ahora como que está más Asentado en cuanto a selecciones ¿No? Ya en cuanto a club Y no tanto Porque no juegan nunca En contra prácticamente Bueno, esa fue la reacción La verdad Interesante Las humillaciones De los equipos mexicanos A los argentinos Ahora me gustaría ver al revés Como por ejemplo La final del Libertador de 2015 Ojo, no lo he pensado Pero podría ser Bueno, nos pueden también Recomendar videos así De este tipo Ya saben Porque hay muchas cosas así De esta onda Para poder traer Interesantes De partidos Momentos históricos Y cosas por el estilo ¿No? De clubes y países Y también varios Nos suelen preguntar En el día a día ¿Qué opinamos? O sea, si nos gustaría Que los equipos de México Vuelvan a la Conmebol Por ejemplo A jugar al Libertador Y demás Y personalmente A mí me gustaría Porque le daría más juego ¿No? Porque digamos que Sin desprestigiar Los otros países Pero el fútbol De la mayoría de equipos De la Conmebol Más, más O sea, Perú Digamos que mucho nivel No tiene Bolivia Pobrecito Paraguay Yo creo que El fútbol mexicano Si bien tampoco Tiene un gran nivel Increíble Daría un poco más De competencia A los torneos Yo creo que La principal dificultad Sería la distancia Eso probablemente complica más ¿No? Porque son viajes muy largos Y demás Pero en cuanto a deportivo Se refiere Estaría bien creo yo Estaría interesante Porque, a ver No hay duda De que los mejores equipos Hoy día son los de Brasil De lo que es la Conmebol Y demás Así que bueno Estaría bueno un poco más De juego De juego Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau 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 chau